Número 1 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 Número 2 Número 1 Número 1 Número 1 Acabemos a Marco Friday como va a ser ¡Pilio de Puta! Bien caramelo ¡Vamos en Perica arriba! ¡Una cuestión Patricio! ¡Mira que empagan hecho! Cuenta los datos todos Ahora Sí señor, tengo, tengo Ahora sí, con 20 minutos No, 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 no Bueno, vamos a ir entregando los premios Bueno, vamos a ir entregando los premios Primero y principal De la organización Y el agradecimiento por haber venido A todos ustedes Por haber participado en esta propuesta nueva Que tiene Mar del Plata Aquí en el barrio Negrapaloma Y bueno, vamos a arrancar con la entrega de los premios Bueno, tenemos El décimo premio El décimo premio que es mil pesos Tenemos el participante Número 1.080 Con una corvina Peso 1.620 A las 13.50 Pablo Ordaz Fuertes aplausos Bueno, la foto Bueno, la foto Bueno, noveno premio Con una corvina De un tiro 640 A las 10 y cuarto El participante 1088 Marcos Cápola ¡Aplausos! 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 ¡Está más alto! ¡Está más alto, Marcos! ¡Eso de Marcos, eh! ¡No, Marcos, no! ¡No, Marcos, no! no estaba un premio con una corvina de 1.800 Marcelo Warner se lleva mil pesos muchas gracias Bueno, séptimo premio, también se lleva mil pesos, el participante 572, Sergio Greco con una corvina de 1.970. Bueno, séptimo premio, una corvina de 2.350 kilos a las 10.10 de la mañana para el participante 303, privato Claudio. Claudio, una hora no tuve, una hora no tuve, una hora no tuve al lado, fue, se lo ganó. Claudio. Bueno, el quinto premio, mil pesos también, con un chucho de 2.5 kilos, 2.5 kilos a las 10.15, con el participante número 1.070, Gerardo Capese. 1.500, perdón, 1.500. Bueno, el tercer puesto, a las 13.13, una corvina de 2.620 kilos, y se lo llevó el participante 725, Mariano Piso. Bueno, el tercer puesto, 1.500 pesos, fue a las 12.15 del mediodía. Con 2.620 kilos, una corvinita, el participante número 305 para Marcos Fraudy. ¡Vamos, Betis! 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 ¡Vamos! Bueno, y la llave de la S10, ahí está, fue a las 3 de la tarde, con un chucho de 9 kilos 780, el participante 543, y vamos a darle un fuerte abrazo, aplauso al gran ganador de la tía, ¡Vamos, quietos! ¡Vamos, quietos! ¡Vamos, quietos! y después hacemos una foto de los tres primeros y después hacemos una foto de todos los primeros Pedro, la llave a vos, Cachito, me va a hacer una vuelta, Cacho a Cachito, bien que nos va ¡Cordobés, trucho! ¡Bien, abuelo! ¡Votá tu chiste, Cacho! A ver si cae en el medio ¡Sosténganlo al abuelo! Ya lo tira el abuelo El abuelo tiene historia, ¿eh? Sí, otra que abuelo ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Azúbal, los ganadores! ¡Bien, que ganaron! ¡Bien, que ganaron! Mariano Viso Gerardo Capese Claudio Primaco Sergio No valía encarnar con rasta, Cuchu 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 Gracias.